Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos una vez más a la mazmorra de cinemascomics.com Los emisarios de la verdad han vuelto para hablar sobre algo que prometimos en el vídeo de Voltron y es sobre las series de animación de los años 80 ¿Vale? O sea, la tendencia que tenía esta gente a ver robots muy grandes Y hacer alienígenas, y bichos raros, y mutantes, y cosas extrañas Series de los 80 que no sé si la gente recordará Bueno, aparte de Voltron, pues teníamos, por ejemplo, Robotech que se intentaba hacer una serie de animaciones de invasión alienígena con robots, naves que se sometieran en robots Todos robots Los Transformers, no vamos a olvidar de los Transformers, lógicamente Robocop Por ejemplo, COPS Que no sé si llegaba a verla, COPS, Comando Organizado de Policía Superior, nos venía con una traducción latinoamericana Había un... Sí, había un perro robot ¿Era un Darlene, no? No, era un patro alemán En realidad era una bola con cabeza y cuatro patas, a menos sin nadie Madre mía de mi vida Y la tendencia de los 80, Undercuts, eso de que existían los Ring Riders, o sea, había... Los 80 produjeron, ya digo, el diapolón que dijimos que dije el otro día Mucho Sinte en la intro y mucho robot Sí, bueno... Los 80 eran una coca muy oscura Los 80 resultaron en animación El alcohol es malo, ¿eh? Una época muy nutrida Porque los norteamericanos hicieron mucha animación para la televisión Les encantó arrancarse y lanzar un montón de esto Por lo tanto lo veía Joder, tragones y mazmorros desde esa época Sí Es una serie que se basa en un juego de rol Que no se parece en nada juego de rol La animación Pero quiero decir, en una época en la que la animación despegó muchísimo Los americanos lanzaron mucho ¿Qué ocurre? Que casi cualquier idea les valía Ese es el problema Yo creo que en los años 90 fue un poco más de madurez en la serie de animaciones Sí, también de caída También fue la destrucción Al final El principio del siglo XXI es el principio, el final de la animación masiva Sí Y empezó un poco la animación específica para niños Ahora las series Para adultos Y... bueno Ahora las series de animación Yo exceptuando los animes más sugerentes Tipo Fullmetal, Alchemist, Death Note, Guns O sea, el tipo de anime así Yo siempre he recomendado uno que era... No sé si mucha gente lo habrá visto Tiene ya bastantes años Que era el Conde de Montegristo en versión de una productora japonesa Está muy bien los efectos por ordenador que tiene La animación es 2D Sobre un fondo de ordenador 3D, ¿vale? Es muy potente, visualmente muy buena ¿El nombre? Pero no sé si es ciencia ficción ¿Es el de los 80? No, eso es actual Estás hablando de que en los años 80 Pues tenía una tendencia que ahora se ha destruido Porque si de la serie de animación actualmente... Pero sin embargo, los 80 también fueron la fuente de algunas series de animación japoneses Que llegan a un occidente muy, muy potentes Sí, pero yo voy a defender a mi generación Y voy a decir que... Te voy a defender a uno de los mayores ejemplos de Japón En los 80 Que trajo 80 y tantos Aquí series Haya Miyazaki Es verdad Es verdad, tío Sherlock Holmes Conan, el niño del futuro La aldea del arte Todo eso es Miyazaki, tronco Mira, a ver, pero... Es que estás hablando de... 80, 90 Esa época en la que llegó Oye, la serie de Conan, de He-Man... No, no, no... Sí, pero yo voy a defender algunas... Filmation Filmation, que se decía Trajo una serie de dibujos animados Que servían para vender muñecos, ¿vale? Igual que la Mattel también Hizo un montón de series Para poder vender muñecos Es decir, había Jay-Jow Eran soldados que funcionaban con... Más que fusiles, eran linternitas de luz Pero bueno, no vamos a meternos más Yo voy a defender algo Que se ha hecho bien en el siglo XXI Que es el haber podido tener series como... Futurama, Padre de Familia, South Park Y este tipo de... ¿Te has dado cuenta cuántos años tienen los Simpsons, no? Sí, hombre, los Simpsons sí Pero yo no he dicho los Simpsons Los Simpsons nacieron... A finales de los 80 O sea, sí, a finales de los 80, sí El problema es que... Yo hablo de Padre de Familia Padre de Familia no nació a finales de los 80 A finales de los 90 Pero de dónde nació Padre de Familia Acéptalo Bueno, que sí, que me parece muy bien Pero me refiero... El tipo más grave que veo yo Es que en los 80 Hay algo bueno Se formaron muchas ideas Que acabaron haciendo realmente cantera Para el 90 Para hacer muchas burradas De hecho, algo que deberías saber Es que mucha de esa gente que estaba en animación Mucha gente en los 80, los 90 Se metió a animación Era gente que salía del mundo del cómic, eh Quiero decir Eran ideas muy locas muchas veces Eran ideas muy interesantes Y algunas de ellas realmente extravagantes O sea, Thundercats Una raza de tíos perdido en otro planeta Una raza efelina Que se encuentran peleando contra otros bichos Otros seres que eran medio animales Medio animales antropomorfizados en realidad Con una momia Que tenía una pirámide Y se convirtió en un brujo Un nigromante Que peleaban por el dominio de un planeta O sea, te pones a ver los elementos por separado Un nigromante Tenías ciencia ficción Todos... Había tanques Pero peleaban con espadas Había cañones que se los utilizaban Pero acababan peleándose a puño limpio Y eso era muy realmente... Por vender dibujos Bueno, de tu generación robots Y de la mía monigotes que padecen animales Como Pokémon y Digimon Sí Oye, que Digimon era curioso Digimon estaba bien El problema es realmente que tenemos el... ¿Tú cuál es la de mejor serie que has visto de animación de la infancia? Tu preferida ¿De cuando yo era niño? Sí Pues... Yo ahora mismo te puedo decir que me sigo acordando mucho Y de... Con el niño del futuro Porque a mí me marcó mucho Porque era la primera serie Bruta de animación japonesa que veía Yo soy japonesa O sea, todo el mundo estaba... No sé por qué extraña estupidez Había visto Heidi Y yo Heidi a mí me ha dado asco Yo le guardo mucho cariño a Gárgolas Además ha envejecido muy bien, eh Sí, la verdad es que no está nada mal Son unos productos de Disney más extraños de ver Recomiendo reponerla, o sea... Reverla El problema de Gárgolas fue que al final, a nivel técnico... Pero escucha, o sea, ha envejecido muy bien No es como ET Vale, o sea... Esta serie ha envejecido súper bien Bueno, si queréis ver alguna vez Alguna... Ejemplos, joder... Ejemplos de mi infancia Tío, yo... Dale, dale Yo veía en TV3 Aquí en... Tenías que verlo en TV3 Porque no había otro sitio Que alcanzara O tuviera autonómicas cerca Y yo podía verlo en TV3 Un canal no Que según... Yo tenía que verlo Veía Dragon Ball Hostia... No, no... Bola de drag Bola de drag Dragon Ball Eh... Que... Yo Doraemon veía en mi pueblo Eso no es la venta ya Sí, sí Que es que... Que es que se quiere meter en mi generación No es la venta, no, no Que quiere que metes ahí en mi Nintendo TV3... Sí, Capitán Nintendo Si quieres hablemos algún día Los de animación de Link Generación Nintendo Que existía en el... Capitán Nintendo Que iba con un mando de la... Triforce De la 8 bits en la cintura Y va con la pistola de la 8 bits Y estaba por ahí Triforce Pero en realidad, si no deciroslo ¿Qué año creéis? ¿Cuántos años creéis que tenía yo Cuando vi... Por primera vez Dragon Ball? 700 Es un vampiro Es un vampiro Unos 8... Unos 9-10 años Y eso significa... Si no... Tú eres un Sucu Son finales de los 80 Eres un Sucu O sea que eso es... Hablamos de que no es tan... No veo eso como todo el mundo quiere creer Dragon Ball... Ha estado muchos años Ha hecho muchos remakes Hasta Dragon Ball Z Es la primera de los 80 La primera de Dragon Ball Z De todas las que hay La última es la resurrección de F La primera es del 88 o del 86 Fíjate lo que te digo Pero... Te digo yo que no es de los 90 Ya lo respondiremos otro día Que no, no, no Vamos a cortar porque Las series de animación Puede ser un brutal Yo de las actuales Dejarnos la gente más nostálgica Que nos deje Cuál es su serie favorita de los 80 Podemos llegar hablando mal con esto Porque es un gran tema Y deciros que... Y también de los 90 o no Y de vuestra generación De animación actual Él habla de que veáis Las rolas de los 90 Por si actualiza Si Yo os lo digo Buscad una serie llamada John Justice Es de la Warner Es de el C Hora de aventuras Ellos ya la defiendo Eso por supuesto Me parece una maravilla Para reirte Pero bueno Son dibujos animados muy actuales Buscad lo que John Justice Si os gustan los superhíos Porque se ha funcionado muy bien Warner se esforza mucho Y... Hasta otra Hora de aventurar